A días de la llegada de la primavera, las expertas en belleza de peatonal Junín cuidan nuestra piel. ¿Cómo te va Roxana? Este mes de septiembre es el mes de la primavera, el mes de la renovación, acá en Farmacia Peatonal Junín, renovamos la piel, renovamos el maquillaje y estamos también con todo el tema de solares, o sea, estamos recibiendo la primavera-verano con todo, con toda la línea de Vichy y la línea de la Roche-Posay, en todo lo que sea protección para el cuerpo. ¿Qué es lo que ofrecen? Ofrecemos toda la línea de la Roche-Posay, o sea, los protectores antelios, que es lo máximo en protección, está testeado bajo control dermatológico y está muy recomendado por todos los dermatólogos para pieles sensibles. ¿Hay protectores para la cara y para el rostro? Y para el cuerpo, perdón. Hay protectores para la cara específicamente, para el rostro específicamente, en distintas texturas, viene también protectores con color para que no deje la piel blanca y viene distintas texturas para el cuerpo. En este mes de septiembre, además, están muy regaladores. Sí, además, invitamos a todas las personas que cumplen año en este mes de septiembre a que pasen por el salón y llevarse de regalo totalmente gratis una limpieza de cutis o un maquillaje. Gracias, como siempre, y hasta la semana que viene. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.